Hoy presentamos la candidatura del Partido Popular de Telde para el próximo 28 de mayo. Un equipo de hombres y mujeres preparadas, cualificadas para traer el cambio que esta ciudad, que esta gran ciudad de Telde, se merece. Un equipo de personas que va a trabajar intensamente para que esta ciudad cambie de una vez por todas y que los servicios básicos de esta ciudad funcionen de una vez por todas. Quiero que te sumes al cambio, quiero que seas partícipe de este cambio para que la ciudad de Telde por fin tenga lo que se merece.